Esta fauna, acá la empresa, Marqueser, ya con el local representante, ya, Moner, Moner, acá tenemos documentos que nosotros hemos movilizado para que salga la plata, para que nos pede. Y este señor agarra y nos da, supuestamente, a su contratillo de la cruz, no sé, el que les paga, el señor se va, el señor quiere evadir, el señor se va, a la vuelta se esconde, acá está su carro, viene con su carro, otro carro, ha venido, con la empresa venía con otro carro, ahora está con otro carro, este señor quiere evadir. Ya, están estapados, no les quieren pagar. No, no, no les quieren pagar. Pero ya pagaron a los empresarios. Sí, acá está, acá está el empresario. ¿Y quieren hacer recepción de obras? Sí, ya le pagaron. ¿Y quieren hacer una obra, amigo? ¿Y quieren hacer recepción de obras? ¿Y qué obra es? Ya, es la obra del cerco perimétrico de Pongor, del botadero de Pongor. Ya, ya, por eso lo estoy sacando al aire, y encima también va a ser denunciado al señor Luis Jara Núñez, ya, que es mi primer hermano también mío. ¿Qué ha pasado con él? Está respaldado por la gente del sindicato. Ajá. Ya, está respaldado por la gente del sindicato. ¿En qué sentido lo respaldan? Ya, lo respaldan con amenazas, para que no nos pagan que esta cosa. Y eso no se hace. ¿Y cuántos y cuántos son ustedes en pagos? En pagos somos más de 30 personas ahorita, porque la gente se ha ido a sus chacres, a otros, a algunos lugares. Pobrecita esa gente, no sabe, no tiene ni tener. Mira, acá la señorita, allá está la señorita. Venga. Ella es almacenera. Ya. ¿Cuánto le ha pagado? Su sueldo sale de 2.350. Ya. 600 soles. O sea, no te pagó ni el 10%. No, no, no. 600 nada más me han dado. 600 nada más. Acá estamos con el contratismo también de los andamios de la maquinaria que ha alquilado. Solo le ha dado 300 soles, que su sueldo es de 1.300. Ya. Prácticamente nos está estafando. Todo nos pasea, pasea, hasta cuándo. Por eso quiero decir, señor alcalde, usted me está escuchando, yo salgo al aire, no tengo miedo. Señor alcalde, ¿cómo puede contratar a una empresa estafadora que estafa a la gente del pueblo? Yo no quiero eso saber y que se haga justicia. Y vamos a ir, finalmente, hasta embargarle muchas cosas, hasta que nos diga que nos pague. A pasar su carta de fianza vencida, a ver, nosotros le hemos ayudado al señor para que cobre toda la plata. Esta es la carta de fianza vencida, la carta de fianza vencida. Todos los documentos los tengo, amigo, toitito los documentos los tengo, acá hay muchas pruebas. ¿Y cuánto ya le han pagado a ellos? Ya todo, ya caía todo. 100% con su valorización. La obra es de 113.000, 113.000, pero ya 100% ya lo han pagado, al 100%. Y él no quiere cumplir con nosotros. No quiere cumplir con nosotros. No quiere, se hace la vista gorra con el otro. Ahí está su carro, viene cambiando de carro, todo. Secretario General de las Cruces. La cosa es así. Esa obra nosotros lo voy a nos dejar ya en concluso. Acá el señor nos dijo, por favor, no te vayas, yo te voy a pagar directo. Yo lo dije al señor, o no señor, usted mismo páguenos directo porque va a haber problemas. O sea, él asumió un compromiso. O sea, asumió, ahí está la gente. Él asumió pagarlo también del andamio acá al señor. ¿Qué pasó entonces, señor Moned? Él lo contrató. Entonces, ¿por qué no nos va a pagar directo? ¿Por qué no nos va a pagar directo? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué pasó? Lo que sucede es que el subcontratista se le ha cancelado, señor periodista. En este caso particular, por el tema de la pandemia, se ha hecho la transferencia al subcontratista para que ellos paguen. Pero el subcontratista se supone que usted también tiene un compromiso directo. No, yo no soy el representante legal de la empresa. Yo trabajo para la empresa. ¿Entonces usted ha venido a representación de él como dueño incluso? Claro, yo he ido a la empresa, yo he estado viendo la parte administrativa, la parte logística, pero no. El problema es entre el subcontratista y los trabajadores que tienen que ponerse de acuerdo. ¿Quién es el subcontratista? El señor Luis Jara. ¿Luis Jara? Claro. ¿Y el que es el subcontratista también? Él es tío, él es tío del señor. Yo no los conozco, señor. Él es tío del señor, son familiares y ellos han trabajado en conjunto, su maestro de obra. Pero se han puesto en ese acuerdo, ¿no? Porque son días más días que ha trabajado el subcontratista. No importa ese día, lo regalamos, pague mis 20 días, págueme que. Ya, ya, 20 días más te lo regalo, te lo regalo. Te lo pago mis 20 días. Bueno, ¿cuál es la solución? Este señor nos hace trabajar los 20 días más, si no era el que nos retiremos. Vamos a buscar la solución. ¿Cuál sería la solución? La solución es conversar entre los tres, ¿no? A ver, con su contratista, la empresa y ellos. No, ¿quién va a ir ahí, yo? ¿Aquí tú por qué te inquietan? ¿Este señor Jara es de la Cruz? Sí, el subcontratista es de la Cruz. No, el señor que lo llame. Se hacen los locos, ve. El otro va, ya se sienta, ya se esconde, el otro por acá se va. ¿Por qué? ¿Por qué? Llámenlo, señor. Díganle lo que están haciendo reunirnos, pero llámenlo. La solución es la que usted está diciendo, reunirnos a los tres, ¿no? Pero no quiere el señor. Ya, hay que reunirnos delante de la prensa, llámanlo. Pero no va a ser delante de la prensa, tiene que ser un tarea, un cuerpo para allá. No, no, ya, no, yo con usted no voy a salir, no. No, no, no. No, no, no.